¿Has sentido que te han quitado los despachos los que te ganabas en el juego? ¿Y ya te voy a atunciar, perdóname? Por supuesto. Bueno, pues en algunos momentos sí, sí, en algunos muchos momentos. Uno, los primeros, yo creo que siempre pensamos que nos merecemos mucho más que lo que nos dan. A veces con acierto y a veces equivocadamente, porque uno siempre cree que se merece mucho más. Pero yo, sinceramente, pues sí, he visto en muchos momentos que no tenía la repercusión en los despachos que yo creo que tenía el peso que estaba dando en la plaza. Y eso me ha pasado durante mucho tiempo. Quizá en los últimos años, a partir de 2005 para adelante, sí que fui en progresión y sí que fui notando que el esfuerzo que estaba haciendo ya tenía más repercusión en los despachos, en la prensa, en el periodo general. Pero me ha costado. Me ha costado mucho trabajo. Yo creo que a todo el mundo le cuento trabajo. Situarse y mantenerse. Pero respecto a la pregunta que me hacen, sin si hubiera habido momentos que me he sentido un poco mal valorado. Un poco respetado. Un poco respetado. Bueno, vuelvo a repetir. Yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Siempre que merecemos mal. Siempre que le preguntas a un tonero, siempre que le decimos que nos hablen de alguna faena, siempre nos sorprende porque nunca nos hablan de aquella faena de las dos orejas. Siempre hay alguna faena que tenéis, que tenéis algo especial con alguna faena. Me gustaría que me dijeses alguna en España que ha sido para ti especial, aunque no haya habido orejas, otra en Francia y otra en América. En América te he dado poco. Sí. Poco, fue anecdótico. He toreado dos tardes en Lima. Me he perdido dos tardes en Quito y una en Lima y no he vuelto. Fui en el año 95, las cosas rodaron regular y luego nunca hemos enganchado. Cuando ellos me han llamado, no nos hemos puesto de acuerdo. Cuando a mí a lo mejor sí que quería, o sea, allí no apetecía mucho. Entonces no he tenido relación prácticamente con América. Me hubiese gustado conocer México y no lo conozco nada más que puedo. No lo he visto en películas. Y en cuanto a lo de los toros, bueno, pues han sido 25 años de matados de toros. Pues ha habido muchas faenas, muchas faenas. Unas con triunfo y otras, quizá, como tú bien dices, sin ese triunfo, sin esas dos orejas, o sea, rabo o tal, pero que te han quedado. Recuerdo una faena aquí cerquita, en Illescas, a un toro de Vitorino. Creo que me cuajé muy bien. La tarde fue muy buena entera para mí, pero sobre todo con un toro. Recuerdo una tarde con un toro de figura en Arles, al que solo corté una aleja, pero de las que no se queda satisfecho interiormente. Recuerdo un toro de Zalduendo en Barcelona, al que toré yo creo que muy a gusto y muy con el otro chip, al que normalmente estaba acostumbrado ante la gente. Ahí hay muchas faenas. Últimamente un toro de escolar de mi suegro en Fuenlabrada, el día que mataron sus toros. Me cuento mucho. En Santander, un toro de Cebada. Estamos viendo muchas. Una es difícil decirte. Una es difícil. Decirte una que saltan muchas. Son 25 años. Son 25 años. Entonces decirte una que significa algo más para mí que todas las demás. No, no lo puedo decir. Hablando de esa que nos hablas de escolar. Eso fue tu año de tu retirada. En la orada Seis Toros, solo en solitario. Eran de Ramón Carreño, de escolar y de Garcí Grande. Ese día sí fuiste profeta de tu tierra. Y además, recuerdo, yo estuve ese día, por cierto, y los que te sacaron por la puerta de hombros fueron tus compañeros. Pero fuiste profeta de tu tierra y profeta con tus compañeros. Sí. Yo, en ese aspecto, en Fuenlabrada, precisamente, no tengo quejas. Yo casi siempre me han acogido bien. Digo casi siempre porque alguna mala tarde, como dice el chiquito de la Garcita, una mala tarde la tiene cualquiera. Y en mi caso también, alguna mala tarde en Fuenlabrada también he tenido. Pero casi siempre me han tratado bien. Yo me he sentido querido, me he sentido arropado y eso me ha dado mucho ánimo para estar bien. Y en esta ocasión, la verdad es que todo salió a pedir de moda desde el primer momento. La corrida embistió, unos mejores y otros peores, pero no me encontré a gusto. Me sentí muy arropado. Sentí que la gente estaba viviendo conmigo, las sensaciones que yo estaba transmitiendo. Y es verdad que me sacaron mis compañeros, mis paisanos, unos de madrilla y otros toreros. Y eso te lo guste mucho. Sentirte respetado y admirado por tu gente, por compañeros, eso te cala. Bueno, la verdad es que nos está resultando una entrevista que a mí nadie me está calando, porque nunca había estado tan cerca de un maestro como de Pedro. Y ahora la segunda vez capaz que le digo gracias a José Pedro en la grabada de tarde, porque me acuerdo mucho también del gran apoyo que nos dio el otro día en 68 pasos, a Ana Porras, nuestro fotógrafo. Y ahora quiero, ya que estamos en el lado humano de la feria o de la fiesta, si me gustaría preguntar a José Pedro, como hombre, no como torero, si la tanomaquia te debe algo. La tanomaquia, yo creo que no. Tal vez una saltarán de las ventas. No, quizás eso se lo deba yo a las ventas. Eso es fácil. Quizás eso se lo deba yo a la... Si es algo que se me ha quedado ahí, tener una tarde redonda en Madrid... salir totalmente satisfecho y lleno. Y que esa afición también saliera llena de mi toreo y de mi tauromaquia. Y no ha podido ser. No he sido capaz de encontrar esa tarde ese toro o esos ánimos en ese momento, esa inspiración. Y bueno, he tenido tardes buenas, he cortado orejas. Está bien, me he mantenido. Es una plaza dura y complicada para mí. Pero bueno, yo creo que no... Madrid no me lo debes. Quizás se lo deba yo más a Madrid. Más a Madrid. Yo creo que se lo deba yo más. ¿Volvemos a Madrid? Yo vuelvo casi todos los años. A ver toros. No, no, no. ¿Volvemos a Madrid? No. Esto de las 78 tardes que han matado toros de miura, que hemos dicho que es el segundo que más miuras han matado. 12 tardes de ellas en la maestranza. Sí. Complicado, duro. Pero también bonito estar al maestrano. Exactamente. Está bien bonito. Yo... Prácticamente toda mi carrera ha sido... Cada año que iba a Sevilla era con la de miura. Estos dos años que alterné la de miura y la de pala. Estaba... Estos últimos años me acababa las dos. Y el último, el año de la despedida, que meté la de García Grande. Y ha sido duro y bonito a la vez. También es una plaza que se me ha dado prácticamente desde el primer paseo que hice. Y hombre, volver un año y otro a la de miura no ha sido fácil. Algunos años no ha sido muy difícil. Pero recuerdo alguna faena buena y alguna manera de estar. Recuerdo una vez que se suspendió la feria y la dieron en San Miguel. Y donde sin cortar orejas de estas tardes que... Exactamente sin cortar orejas. Pero salí de allí muy orgulloso de haber pasado por esa tarde. Hice un esfuerzo grande y me entregué y me lo supo valorar mucho en la plaza. Y al día siguiente la prensa lo comprendió y lo... Y lo calcó en sus... En sus críticas. Y me valió para volver al año siguiente. Con mucha fuerza otra vez. Otra vez a la de miura. Pero para estar así. Y... Sí, sí, sí. He tenido buena relación con Sevilla. Me ha encantado torear en Sevilla. Y guardo un buen recuerdo en esa plaza. Es otro aire. Es algo distinto en Sevilla, ¿verdad? Es distinto. Es distinto. Para los toreros es mucho más acogedor. Mucho más calcoso. Mucho más... Extrañable en Sevilla. Y... A mí, hombre. Aquí, como dice el dicho, cada uno contamos la feria según nos va, ¿no? Y yo te cuento que a mí en Sevilla, pues... Me ha costado torear. Me ha costado. En Sevilla... Dice que tengo una... No sé si que es verdad, pero su afición es completamente distinta a la de Madrid. Es distinto a la de Madrid. Es distinto a Madrid. ¿Cuántos matices que hablen bien de Sevilla en la afición? ¿Cuántos matices que hablen bien de la afición de Madrid? Aunque sea difícil hablar de Madrid. No, no es muy difícil. Es simplemente distinto que Sevilla. Sevilla, para los toreros, como digo antes, es mucho más calurosa. Esta... Esta... La afición está deseando decir nole. Decir... Arropar. Ver el toreo. Ver el... Sentirlo. Eh... Podría decir que es más torerista. Bueno... Arropa más a los toreros. Y Madrid, siendo una plaza más seca y mucho más exigente, pero cuando se entrega, se entrega sin compasión también. Y... Y eso también, esos soles que pega Madrid cuando lo pega, pues... Pues también tienen otro sabor diferente. Quizá no sea tan... Tan cálida ni tan... Ni tan acogedora con los... Con los toreros ni con los protagonistas. Pero sí es una afición mucho... Muy, muy entregada cuando... Cuando dice... Si exige, pero no voy a entregarla haciendo esto. Bueno, pues enlazamos con... Con esta penúltima pregunta. Eh... Es difícil conseguir... Algo que... Que tú has conseguido... Creo que con... Con sobrada... Con sobrada... Con sobrada... Dimensión. Que es el cariño y el respeto de... No del público en general, sino de tus propios compañeros. Esto es muy difícil de conseguir. No lo has conseguido. Yo creo que eso no... Es difícil decirlo con... Con palabras. Yo supongo que... Eso se consigue con el día a día y con el... Con la entrega que uno ha dado a la... A la profesión... A los demás también... Al respeto... Que me tienen a mí... Yo creo que es mutuo con ellos y... Y pues mi manera de... De entregarme a... A mi profesión... Pues bueno... Pues es... Quizá... Y eso como he dicho antes también... Reconforta mucho... Que quizá... Ahora que estoy retirado... Y los últimos años de mi carrera... Haya recogido y esté recogiendo... Por lo que he sembrado durante toda... Durante toda mi carrera... Durante toda mi vida... Durante... Por mi manera de... De ser y de estar en la profesión... De ser y de seguir... Y de estar con... Con los compañeros... Con unos me llevaré mejor... Con otros me llevaré a peor... Pero siempre ha habido ese... Ese respeto... Y esa... Consideración... Que tiene que tener... Un cuerpo vital... Y yo creo que... Pues eso quizá... Haya llevado a... A... Pues ese respeto que... Y ahora siento... Y la verdad que lo siento... Ni... En mis carteles... Lo doet... ... Desde you... ¿Terminador? Gracias por ver el video.